Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com Vamos con un nuevo vídeo de biología y en esta ocasión voy a realizar un problema de genética donde tratará el problema de ver la segunda ley de Mendel ¿De acuerdo? Es un problema sencillo, espero que lo entendáis bien De todas formas, si tenéis alguna duda, ya sabéis, me la comentáis Bueno, el problema, según ya tenéis ahí enunciado, dice lo siguiente Cuando se cruzan dos moscas negras se obtiene una descendencia formada por 216 moscas negras y 72 blancas Dice el problema que se representa por N grande, N grande, el color negro y por N pequeña, N pequeña, el color blanco Esto supone ya que el negro es dominante sobre el blanco Razón ese, por lo tanto, el cruzamiento y cuál será el genotipo de las moscas que se cruzan y de la descendencia obtenida Bien, fijaros que el problema, lo primero que nos dice es que se cruzan dos moscas negras sé que el negro es dominante sobre el blanco pero que la descendencia no sólo aparece en moscas negras sino que también van a aparecer moscas blancas Pues mirad, según tenéis ahora en esta nueva transparencia, en esta nueva imagen solamente hay una posibilidad en la cual partiendo de moscas negras se pueden llegar a alcanzar moscas blancas que es que las dos moscas parenterales sean heterocigotas en vez de ser homocigotas Son negras, pero son negras heterocigotas Por lo tanto, al ser negras heterocigotas el genotipo de cada uno de los progenitores será N grande, N pequeña N grande, N pequeña Es decir, fijaros que los gametos que se ponen en juego es una N grande y una N pequeña de cada uno de los dos progenitores Mirad una cosa No es posible no es posible que tener descendencia blanca si uno de los dos progenitores es homocigoto puro para el color negro ¿Por qué? Porque entonces toda la descendencia toda la descendencia vendrá marcada por esa homocigosis para el color negro de uno de los progenitores y toda la descendencia será de color negro Es necesario Por lo tanto, hago hincapié en esto y esta es la segunda ley de Mendel cuando se cruzan dos individuos que proceden de la FS1 de la FS1 es que los dos individuos tienen que ser heterocigotos para el color dominante Bien, ahora lo único que ya queda veis ahí el cruce de heterocigotos es llevar a cabo el cruce entre los gametos que aporta cada uno de ellos es decir, N grande, N pequeña de uno de ellos N grande y N pequeña de otro de ellos y veis que se obtienen genotipos los tres genotipos se obtienen se obtienen N grande, N grande N grande, N pequeña y N pequeña, N pequeña cada uno en las proporciones en las proporciones que tenéis ahí un cuarto para el homocigoto dominante un cuarto para el homocigoto recesivo y un medio para el heterocigoto del color dominante desde el punto de vista del fenotipo como evidentemente tanto N grande, N grande es decir, el homocigoto dominante como el heterocigoto son del color del dominante en este caso negro las moscas negras serán tres cuartas partes y las moscas blancas serán una cuarta parte si esto lo llevamos a los números que nos dice el problema de 288 porque creo que eran las que, sí el total de moscas que se cruzaban era 288 lo que tengo es que tres cuartas partes de 288 son las 216 que me dice el problema y una cuarta parte de 288 es de 72 ¿de acuerdo? ¿está entendido? bien, como veis es un problema sencillito pero, bueno espero que entendamos claramente o que entendáis cuál es o qué es la segunda ley de Mendel el cruce el cruce con individuos con individuos heterocigotos para poder conseguir el color que se encuentra en recesividad con respecto al dominante que en este caso era el color blanco ¿de acuerdo? ¿está entendido? muy bien pues esto era todo muchas gracias como siempre por estar ahí y muchas gracias por ver los vídeos ¿está entendido? ¿está entendido? ¿está entendido? Gracias.